Jesús Silva, Gersog, Márquez, ¿qué te parecen las declaraciones, pero sobre todo la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta determinación de la Suprema Corte de Justicia? Muy buenas noches. Buenas noches, pues me parece preocupante esta línea de ataque que regresa del presidente a la Suprema Corte de Justicia, a todo el poder judicial, que no se toma siquiera el tiempo de analizar qué es concretamente lo que resolvió el máximo tribunal de nuestro país. Me parece que se va con la primera impresión como si esto fuera la absolución de los delincuentes. De lo que se trata exclusivamente es de eliminar esta prisión preventiva que se da automáticamente, como mencionaba el ministro hace un segundo, y que quienes son acusados de cometer un delito de este tipo, pues puedan seguir su proceso judicial en libertad, asumiendo la presunción de inocencia, que me parece que al presidente no le resulta un valor relevante. Lo que lo que él asume de inocente es que quienes son acusados son automáticamente culpables de estos crímenes y que por lo tanto tienen que estar de inmediato en la cárcel. Yo creo que es muy positivo que la Suprema Corte de Justicia, aunque sea modestamente en estos casos, pues vaya expandiendo el territorio de la presunción de inocencia. Pero yo creo que lo que hemos visto en las últimas horas, pues es un adelanto de, yo creo que de una línea de confrontación que seguramente se agudizará en las próximas semanas, en los siguientes meses, en la medida en que hay un relevo en la Suprema Corte de Justicia, que el gran aliado del presidente en el Poder Judicial, el ministro Arturo Saldívar, deja la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y que habrá pues una renovación que probablemente pueda colocar a la cabeza de ese tribunal a una figura menos dócil frente al Ejecutivo. Entonces, bueno, pues habrá que ver, pero creo que es muy preocupante este desplante presidencial que no acepta pues el margen de autonomía del Poder Judicial. Se lanza con estos regaños a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues creo que con un acto que refleja su indisposición de conocer razones distintas a las suyas. Y creo que en estos asuntos tan delicados como son la protección de los derechos fundamentales, pues el presidente de la República tiene mucho que aprender de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Estimado y admirado Jesús, pues sí, muchísimas gracias por tu comentario como siempre. Un abrazo fuerte, muy buenas noches. Abrazo enorme, es Jesús Silva. Un abrazo fuerte, muy buenas noches.